dinero por el nueve, sería por ahí donde estaría la mayor apuesta de Peñarol, pero por ahora seguimos en las negociaciones. ¿Usted sabe algo de Moreno Martins y de Falcao? Y de Teo Gutiérrez, de los tres. Teo Gutiérrez no lo tenía. Sí, de los tres. El técnico prefirió que esos jugadores no vinieran, que vinieran, que quiere dos delanteros que se muevan adelante. Esa fue la respuesta que me dieron. Y por eso, en este momento, por esa misma razón, es que en este momento se están reuniendo en los aromos. Hubo algunas conversaciones, no sé si fueron esta mañana o ayer, pero sí sé que hubo conversaciones entre Rubio y Aguirre con respecto a esto y a los tres zagueros que pidió, pensando en que trayendo estos tres zagueros, Maxi Olivera puede jugar por la izquierda. Eso es un poco o opcionalmente puede jugar por la izquierda. Eso es un poco lo que me explicaban con respecto a estos tres zagueros, porque yo decía, bueno, tres zagueros, si van a venir dos, vienen tres. Y bueno, incluso tengo números de alguna de las transferencias, más que de las transferencias de los sueldos, porque en realidad de las transferencias todavía no están solucionados números. Y bueno, ahí estamos, en el ida y vuelta. Es más, le digo, por Guzmán Rodríguez, Peñarol recibió un borrador diferente al que Peñarol le había mandado al jugador, porque ahí cambiaron algunas condiciones, era, entienden quienes representan al jugador, que era por un solo año, y al pasar a Peñarol querer tres años, tres años le dijeron que no, llegaron a un acuerdo en dos años, y bueno, ahí las condiciones no te las puedo decir hoy, porque esas condiciones, acabo de decir, cambian en este borrador que le mandan, y todavía no hubo respuesta. Y en Peñarol me decían hoy que muy seguramente se llegara a un acuerdo por lo de Guzmán Rodríguez y por lo de Giannoli. Por lo de Giannoli, pregunté cuáles eran esas condiciones, me dijeron, lo que me dijeron fue, dos años definitivo a Peñarol, y que estaban solucionando algunas otras condiciones, me dicen en Cerro Largo que tiene que haber dinero para que llegue a Peñarol en forma definitiva, porque la otra forma era un préstamo con un porcentaje que se quedaría Peñarol en caso de una venta. Pero en Peñarol me dicen que van por el definitivo en dos años. Y bueno, y el otro, lo que acabo de contar de Matías de los Santos. Mañana llega Sequeira, va a llegar por la mañana. A propósito de Sequeira, quería tocar justamente ese tema, porque yo el otro día, el sábado, publicé un Twitter que no fue ocurrencia mía, ni invento mío, sino que lo hice plagado de información, con una cantidad de detalles, muchos de ellos ni siquiera lo mencioné en mi Twitter, que me decían de que Teixeira no lo había pedido Diego Aguirre, que le habían presentado a Diego Aguirre una lista de tres jugadores donde le preguntaban la opinión a Diego Aguirre sobre esto. Y Diego Aguirre lo que dijo fue que de los tres que le presentaron, Sequeira era el que reunía los mayores requisitos. De ahí, a una opinión de Diego Aguirre, a que Diego Aguirre haya pedido expresamente el futbolista, hay una distancia bastante grande. ¿Qué pasó? Después de que yo publiqué ese Twitter, me llamó el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, diciéndome que no era cierto, ah, porque otra de las cosas que yo ponía, que el jugador venía en base a esas conversaciones que existen hasta ahora, no sé si llamarle convenio, amistad, no sé cómo llamarle con el grupo Pachuca, que el jugador venía por esa razón. El convenio todavía no estaba. Ya sé, y que no lo había pedido de oír. Me llama Ruglio y me dice que no es cierta esa información que yo di, de que el futbolista no venía por el convenio con el grupo Pachuca, que ellos, textualmente me dijo, ni conocían al futbolista, y que Diego Aguirre les había pedido expresamente ese futbolista para traerlo. Prácticamente, simultáneamente, me manda un audio diciendo, Diego Aguirre, diciéndome, mirá Enrique, que te aclaro que ese futbolista fue pedido por mí. O sea, acá lo que hubo fue, porque el propio Ruglio me lo dijo, una llamada de Ruglio a Diego Aguirre para pedirle que Diego Aguirre dijera, o me mandara un audio diciendo que el jugador lo había pedido él. Lo que yo hice, y también a pedido de Ruglio expresamente, no fue borrar mi tuit, porque además no me lo pidió, sino darle el derecho a la réplica. O sea, expresar lo que me había dicho Ruglio y lo que me había dicho Aguirre, porque creo que era lo que correspondía. Yo no borré mi Twitter, no lo saqué, todavía está, y cumplí con mi deber profesional de decir, yo dije esto en base a información, la otra campana que yo mencioné, que fueron Aguirre y Ruglio, dicen esto. Era mi deber profesional hacerlo. Después, que la gente juzgue, es mi palabra contra la palabra que dan oficial Diego Aguirre y Ruglio. Yo no voy a decir que no le creo o que les creo, me lo guardo para mí. Lo que sí digo, que a mi fuente le creo. Porque me dio más que una prueba de por qué le tengo que creer. Es decir, quedó en esa. Es mi palabra, mi información, contra la versión oficial, tanto de Ruglio como de Diego Aguirre. Hasta ahí ese tema. Con respecto a las transferencias y a lo que está pasando en Peñarol, que por eso yo te dije que estaba muy preocupado, yo me pregunto. Queríamos sustituir a los zagueros de Peñarol, a Coelho y a Olivera, por zagueros mejores que ellos, de categoría internacional, supuse yo. Pero, resulta que traemos dos zagueros del fútbol local. Que yo, la verdad, no sé qué pueden rendir en Peñarol. Capaz que son unos fenómenos, capaz que resultan ser Figueroa y Matosas, o capaz que son un fracaso. A ver, yo de... Perdón, y termino. Y el tercer zaguero, vuelvo a reiterar lo que dije el otro día, que se maneja, es un futbolista que hace nueve meses que no juega. E insisto con esto. Hay un cuarto zaguero, que es el chileno Kusevic, que vuelvo a reiterar, fue el que pidió Diego Aguirre hasta último momento. Y no se lo trajeron. Entonces, si vamos a sustituir a Coelho y a Olivera por zagueros del medio local, me hubiera quedado con, no sé, con RAC, y encima tengo a Madruga. O sea, a mí lo que me preocupa más es dónde entra Madruga en toda esta historia. Si los pidió Diego Aguirre, estos zagueros locales, que desconozco si él los pidió, a Rodríguez, a Giannoli, a Guzmán Rodríguez y a Matías de los Santos. Si los pidió Aguirre, para mí está equivocado, y para mí estamos en el horno. Tenemos que ligar muy bien. A ver, yo sé que los pidió, yo la información que manejo es directa, sé que los pidió. Yo en eso no puedo emitir opinión. Como di mi opinión de Sequeira, por algo que realmente tengo que creerle a mi fuente, lo mismo digo de estos zagueros. De estos zagueros yo no tengo información, no sé si los pidió o no los pidió. Es más, te repito lo que me dijeron, con estos tres zagueros a mí le da la posibilidad al técnico de poner a Maxi Oliveira por izquierda, que fue las posibilidades que buscaba. Con respecto a Matías de los Santos, como vos decís, hace mucho que no juega, fue un muy buen jugador. No sé cómo puede estar después de este tiempo sin jugar. En caso de Giannoli, sé que es un buen zaguero, sé que... Ojo, yo no estoy diciendo que sean malos. Yo lo que me refiero es que si vamos a cambiar a Coelho, a Oliveira, no le vamos a dar la oportunidad a Madruga. A Matías de los Santos tampoco. Y hay otro, Herrera era el otro, también zaguero juvenil, ¿no? Sí, Herrera, no, Matías González. Matías González, quiero decir. No, pero Matías González recién volvió hace una semana. Bueno, o sea, si no le vamos a dar oportunidades a los juveniles, creo que el que está preparado sí o sí, y para mí hoy es titular, es Madruga. Estamos de acuerdo. Vamos a traer jugadores que ya tengan un recorrido internacional y que se diga, uf, estos sí, son zagueros realmente para sustituir a los que tenemos. Lo mismo pasa con el centro delantero. Acaba de contratar Rosario Central a Hernández, a Abel Hernández, pagándole más de 100.000 dólares por mes. Y nosotros, al único centro delantero que contratamos fue a Silvera, hasta ahora. Quiero saber si ese nueve que están buscando. Esos son dos. O dos. No, son dos con los que están hablando. No sé si van a llegar. Quiero saber si son superiores a Abel Hernández. Bueno, yo no tengo ni los nombres todavía, o sea que tampoco puedo decir. Porque no vaya a ser cosa que cambiemos a Abel Hernández por otro centro delantero que después es un paquete. Pero el tema de Abel Hernández pasa porque no te juega todos los partidos. Sí, pero jugando la mitad de los partidos. Sí, está bien. Hizo los goles que hizo. Yo prefiero traer 16 goles. 16 fue que hizo, ¿no? Una cosa así. 16 goles, aunque me juegue la mitad de los partidos, que traer un centro delantero paquete que te haga dos goles en toda la temporada. Bueno, cuando sepamos quiénes son te diré. Hoy no te puedo decir. Como Falcao. Falcao jugó 16 partidos en Rollo Vallecano y hizo un gol. Bueno, no va a llegar Falcao. No va a llegar ni Gutiérrez, ni Moreno Martín, ni Falcao. Ninguno de los tres. El tema no conozco porque te repito que se estaba destrabando por parte, a través incluso de Diego Aguirre, la situación de estos dos delanteros. Ni siquiera sé si llegan los dos. Te estoy diciendo lo que pasa en este momento. Pero no sé los nombres todavía. Las cosas como son. Lo que sé, lo sé. Y lo que no sé, no lo sé. Esto es lo que sucede con el centro delantero. Con respecto a los zagueros, yo no puedo decir que a nivel internacional tienen recorrido porque han jugado Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Pero la verdad lo han hecho con Boston y con Cerro Largo y no han tenido un gran recorrido. Lo que sí te puedo decir es, ya no le hizo un buen zaguero. Y por lo que ha jugado, tanto a nivel internacional, que fue poco, como lo que jugó en Cerro Largo, lo hizo bien. Hay que ver después cómo rinden. No lo sé. Adivino. Ahora, con ese criterio... Y lo mismo que Juan. Con ese criterio, y acepto lo que vos decís porque es así, son buenos jugadores, pero con ese mismo criterio... A mí me preocupa que Madruga no tenga chance. Esto se hubiera mostrado al 9 de Cerro Largo que jugó re bien la segunda parte del año. ¿Quién era el 9 de Cerro Largo? Sí. El Toto Núñez. Bueno. Hubiéramos traído al Toto Núñez que jugó, que fue probado, que anduvo muy bien, como anduvo Giannoli, como anduvo Rodríguez. Lo hubiéramos traído de 9. Pero es que ni vos ni yo. Resulta que traemos un zaguero, sí, pero al 9 no. Bueno, no sé cuál es la razón. Sí sé que las negociaciones y el tema de la llegada es a raíz de los pedidos de Diego. Entonces, yo no sé qué es lo que Diego piensa en este momento, pero fue Diego el que dijo, no, estos tres no. Bueno, si Diego es así, para mí se está equivocando y se está acabando la fosa. Lamentablemente, con todo el aprecio y la admiración que yo siento por Diego Aguirre, creo que le está errando. Creo que le está errando. Loli Piñeiro, otro de los casos, se lo acaba de llevar Vélez Arfil, con un contrato también millonario. Resulta que Loli Piñeiro puede jugar en uno de los mejores equipos de la Argentina, pero no puede jugar en Peñarol. Pero yo tengo entendido que nadie lo llamó. Y bueno, y por eso mismo. Por eso mismo. Tenemos un futbolista que sabe lo que es Peñarol, que se muere por jugar en Peñarol, que anduvo bárbaro en Chile, fue elegido entre los mejores futbolistas de Chile. Se lo lleva a Vélez Arfil, que lo de Vélez Arfil no deben ser ningunos tarados, supongo yo, ¿no? Bueno, incluso lo de Matías de los Santos viene justamente porque tiene que liberar un cupo para que Loli Piñeiro pueda entrar en la nómina. Lo que te decía con respecto a Sequeira, es que llega mañana por la mañana, va a la revisación médica y después va a firmar el contrato. A su vez, van a estar entrenando hoy a las 16 y 30, y el miércoles va a haber una conferencia de prensa a 4 y media de la tarde en los aromos de Diego Aguirre y un jugador. Eso va a ser el miércoles. Y probablemente, casi seguro, pero por ahora es probable, el jueves se presente a Lalles. Por otra parte, el miércoles a las 18 y 30, si no recuerdo mal, ya te digo la hora, va a haber 19 y 30. En el campeón del siglo va a haber una asamblea representativa donde se le va a entregar a la mesa un petitorio de respuestas en muchas de las cosas del club. ¿A la mesa? Y a la mesa de la asamblea representativa. Y ahí se va a quedar en sesión permanente, a la espera de las respuestas. Esto es lo que va a suceder el miércoles. ¿Se sabe alguna de las preguntas cuáles son? No, no las tengo todavía. Esto me lo dijeron ahora hace un rato. ¿Esto es nuevito? Sí, sí, hace un ratito. Y bueno, ahí hay que ver qué es lo que va a suceder, pero repito, 19 y 30, asamblea representativa, el miércoles, en el campeón del siglo. Con respecto a... Bueno, Guzmán, ya te dije, el tema está en esto del cambio del sueldo, de pasar de un año a dos, y lo de Matías de los Santos en lograr esa desvinculación. En cuanto a pases, yo no tengo más nada. Es lo que hay hasta el momento, y repito, en este momento están reunidos en los aromos Diego Aguirre y Rublio, bueno, acordando, llegando, viendo qué pasa con estos dos nueves. Que repito, es el mismo Diego Aguirre el que los está trabajando. Así que bueno, ahí hay que esperar para ver qué es lo que va a suceder. Por otro lado, hoy va a haber...